Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, iniciando este programa en filosofía de ventas. ¡Qué titulito, eh! No, psicología de ventas. Filosofía de ventas. Olvídense de la psicología, Charcot, Simon Freud, Melanie Klein, Lacan. Muy buenos, excelentes. Yo los leía todititos, ¿ok? Tomo por tomo. Muy buenos. El pensamiento se inició con la filosofía, ¿ok? Este programa en filosofía de ventas. ¿Y por dónde comenzamos? Me preguntan mucho, la gente que me sigue, no precisamente se acercan a mí, cosa curiosa, y que uno solamente lo aprende a través de esta participación, ¿no? A través de YouTube y los diferentes social networks. Que la gente prefiere no dar su nombre y entonces se comunican a través de mi email privado, ¿no? Vamos a arrancar con un tema polémico. El éxito. Todo el mundo habla del éxito. Veo a mucha gente que anda diciendo cosas muy locas a partir de este tema. Y bueno, está bien. Hay gente que lo sigue y tienen todo el derecho. Me parece muy bien. Cada uno tiene un derecho ganado con respecto a sus seguidores, a su following. Me parece muy bien. Me parece absolutamente justo, ¿ok? Todo el mundo tiene el derecho a disfrutar dentro de su escenario, dentro de su contexto. Me parece muy bien. Lo mío son las ventas. Y de eso hablo. Y cuando se trata de ventas, lamentablemente existe el concepto del éxito. Que sí, efectivamente es un concepto emocional que tiene que ver con la psicología. Pero vamos al éxito filosófico. Y así arrancamos con este programa en filosofía de ventas. ¿Qué cosa es el éxito? El éxito. Tengo una pausa. Porque lo que viene es jodido. Muy jodido. El éxito es correlativo a una palabrita muy dura, muy jodida, muy peculiar y generalmente atribuida a personas con un pequeño sesgo desviado, ¿ok? Un sesgo que no es propio de la comunidad, de la sociedad. ¿Ok? Y que más bien tiene que ver con la mala conducta, con lo que es inapropiado, con la agresión y además con la conducta violenta. El éxito. Pausa. Continuamos. Estamos en South Beach. Estoy sudando mucho. Un calor de la puta madre. Me quedé atrancado. Atracado, mejor dicho. Toda la mañana en la I-35 camino al trabajo. Tengo un trabajo de 9 a 5, como todo el mundo. Pero eso no es lo mío. Lo mío es esto. Digital Marketing. Eso es lo mío. Me apasiona. ¿Ok? Y enseñar a la gente a vender. ¿Qué es el éxito? El éxito es correlativo a una palabrita muy importante, muy interesante, ya lo dije, muy peculiar. El éxito. Y vamos del otro lado de la escalera, la volteamos y nos tiramos para el ángulo opuesto. ¿Cuál es esa palabrita? ¿Has estado pensando? Y me estás observando. Deja de sudar, Miguel. Arréglate el pelo. Estás chupando. Sí, estoy chupando. Trabajo 10, 12 horas al día. Que me lo merezco, nadie se merece nadie. Nadie se merece nada, perdón. Todo eso es mentira. Te lo mereces. No, loco, nadie se merece nadie. Nadie se merece nada, absolutamente nada. Todo eso es mentira. ¿Ok? Hay gente que en este momento se está muriendo en el hospital y es una mina de 31 años que tiene un cáncer de mama. Y tú me dices que se lo merece. No, loco, no se lo merece. Nadie se merece nada. ¿Ok? Nadie se merece nada. Porque antes que le digas, antes de que le digas a alguien que alguien se merece algo, piensa en la gente que se está muriendo. ¿Se lo merece? No lo creo. El exo. El éxito. Habla Miguel. Habla, 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 habla. Arranca, dispara. Habla Miguel. Jode, porque no lo quiero decir. No quiero soltar lo que es el éxito. Quizás no lo haga en este video. Quizás no lo diga. Porque jode. Porque es muy duro. Pero lo voy a decir. Hay una palabrita. Y es la que finalmente describe lo que es el éxito. Pero vamos, Miguel. Dilo de una vez. ¿De qué se trata? Déjame tomarme un trago y te lo digo. ¿Ok? El correlativo del éxito. El parangón del éxito. La vereda del éxito. El puerto de llegada del éxito. El destinatario del éxito. El aterrizaje del éxito. La culminación del éxito. La persecución del éxito. Las vicisitudes del éxito. Los bemoles del éxito. Los atributos del éxito. La desesperación del éxito. La ansiedad del éxito. La perturbación del éxito. El insomnio del éxito. Vamos, Miguel. Dilo de una vez. Dilo de una vez, loco. Que me aburro. Te corto el video. Que me voy. Es la venganza. El sinónimo del éxito es venganza. ¿Me escuchaste? La mejor forma de vengarte es a partir del éxito. Si te quieres vengar de una manera masiva, galáctica, totalitaria, incluida y no excluyente, es a partir del éxito. El sinónimo del éxito es la venganza. Quítate esa idea de la cabeza de que la gente te quiere, de que la gente te desea cosas buenas. ¡Mentira! Nadie te desea nada bueno. Por ahí tu viejo, tu vieja, por ahí tus hermanos, tus hermanas y hasta ahí llegamos. Con las justas y luego de muchos pleitos, ¿ok? Nadie te desea nada bueno. Te lo dice Miguel, que conoce de ventas. Las ventas es mi vida. Yo vivo de las ventas. Soy psicólogo, es cierto. Esa es mi formación académica. Pero las ventas es lo mío, ¿ok? Y me he dedicado a las ventas desde muy jovencito. A los 27 años ya tenía 8 empleados, tenía una tienda, un almacén. Y tenía que pagar a 8 personas a los 27 años. Si tú recuerdas haber hecho eso a esa edad, hablamos, ¿ok? Y nos reunimos y conversamos. Pero cuando tienes que pagar un salario, las cosas cambian. No es lo mismo que ir a cobrar un salario. Una cosa es pagar un salario, otra cosa es cobrar un salario. No es lo mismo, ¿ok? Son cosas totalmente diferentes. Tu mejor venganza es el éxito. Yo nunca hablo de mi vida personal. Estoy en mi segundo matrimonio. Fracasé en el primero. Soy muy feliz en el segundo. Y no hablo más nada al respecto. No quiero tocar ningún tema espiritual. Para eso tengo otro canal. Pero yo crecí en un barrio. Yo tuve barrio. Gente muy privilegiada, es cierto, ¿ok? Gente que lo tenía todo. Gente que no necesitaba absolutamente nada. Gente que quizás nació para finalmente gobernar un país. Y crecí entre 25 flacos. Y los vi crecer. Los vi junto a mí. Desde chiquito fui líder. Desde muy chiquitito, ¿ok? Yo organicé, y formé, y lancé. En un país donde no existía el béisbol, lancé un campeonato de béisbol. En campeonatos de field and tracks, salto alto, salto largo, carrera de 100 metros. Campeonatos grabados. En aquel entonces no había video. Sí se había, pero no teníamos acceso. Grabados en casettes. En lo que estaba disponible en aquel entonces. Estamos hablando de finales de la década del 70, 78, 79, hace mucho tiempo. Y uno piensa que con el paso de los años, la gente te va a tener afecto. Mi familia. Cuatro generaciones, cuatro o cinco generaciones. Gente pudiente, gente que nunca necesitaba absolutamente nada. Gente exitosa. Yo crecí con gente muy exitosa, ¿ok? Todas mis amistades eran hijos de gente exitosa. Por eso vivían donde vivíamos. Yo no pensaría que la gente te desea lo mejor. Las puertas de mi casa abiertas para todo el mundo. Y tú piensas que con el paso del tiempo la gente te va a tener afecto. Mira. Nadie te quiere, loco. Cuanto más le das a la gente, más te odian. Cuanto más compartes con la gente, más te odian. Cuanto más le abres la puerta de tu casa a la gente, más te odian. Veinticinco, veinticinco flacos, veinticinco muchachos crecimos en ese barrio. Después se fusionaron un par de barrios que estábamos muy cerquita, muy, muy juntos. Éramos dos barrios colindantes. Gente muy buena, los del otro barrio. Vino más odio todavía. Había ahí, de ese otro lado había un muchacho que nunca lo voy a olvidar, el chino. Gran tipo, gran tipo. Hasta el día de hoy somos amigos. Buenísimo, buenísimo. Vive en San Diego, Oregon, vive por ahí. Excelente, muchacho. Porque estaba focalizado en el soccer, en el fútbol. Y era lo suyo y se vinculaba con nosotros de esa manera. Pero un odio de la puta madre. Y todos practicábamos surfing. Porque nuestra vida era el surfing y el soccer y el fútbol, ¿ok? Y lo que tendría que ser algo positivo Terminó siendo un recinto de odio. Y de muchos enemigos y de gente que te odiaba finalmente. Y ahí entendí, con el paso del tiempo, Que nadie te quiere. Nadie te desea nada bueno. Hay que quitarse esa idea de la cabeza. De que la gente te desea cosas buenas. Nadie te desea un carajo. ¿Ok? Todo el mundo quiere que fracases. ¿Por qué? Porque sienten que son una mierda, Que nunca van a llegar a ninguna parte. Y si tú fracasas, Ellos sienten que en medio de esa mierda, Donde se están asfixiando, ¿Ok? Donde no son nada, Donde no han hecho absolutamente nada de su vida. Puede tener un poquito de éxito, Porque tú fracasaste. Filosofía en filosofía de las ventas. Programa en filosofía de las ventas. Todo comenzó con los griegos. Esas discusiones, Esos relatos, Exposiciones. Comenzó con los griegos. Heráclito, Parménides, Platón, Sófocles. Los leía a todititos. No me gustó ninguno, Pero les leía a todos. A todos. Nadie te quiere, loco. Quítate si de la cabeza. Nadie te desea nada bueno. Y si te saludan, Es porque quieren rescatar algo de ti. Por eso, La mejor venganza, Y de eso se trata, Este video es el éxito. Busca. Cuando pasen los años, Loco. Cuando pegues la vuelta de los 35, 40, 45. Busca el éxito. Porque esa es tu única forma de vengarte. ¿Ok? Nadie te quiere. Todo el mundo te desea lo peor. Yo lo he vivido en carne propia. Cuando las puertas de mi casa han abastado, Han estado abiertas para todo el mundo. Para todo el mundo. Mis patas, digo. Mis amigos. Para todo el mundo. Jamás le hemos negado nada a nadie. Las puertas de mi casa abiertas para todo el mundo. Incluso para gente mala. Había un muchacho muy malo. Muy malo. Un demonio. Las puertas de mi casa estaban abiertas para ese muchacho. Yo fui la única persona que se terminó peleando con ese muchacho a puños. Ah, pues un monstruo. Un monstruo completo. Me tuve que pelear con ese muchacho. Un monstruo. Estoy hablando de un monstruo. No una persona normal. Un monstruo. Después de abrirle la puerta de mi casa a todo el mundo. ¿Sabes lo que decía a todo el mundo? Que me destruyera. Y me mató. Me mató. Me mató. A pesar de que lo tiró al piso. Me mató. Me mató. Un tipo que estaba... Que había nacido para pelear. Nadie te quiere, loco. Nadie te desea nada bueno. Quítate ese guía de la cabeza. Tu mejor venganza es el éxito. Busca el éxito. Tengo muchos videos donde hablo de cómo vender. Donde hablo de cómo aproximarte al cliente. Cómo cerrar un cliente. Cómo intimidar un cliente. ¿Ok? Cómo generar una venta. Yo te cuento todo, loco. Yo lo comparto todo con ustedes. Sí. Sí, sí. Tengo un producto que lo vendo. Es cierto. Es cierto. Esto no me lo regaló nadie. Yo me lo gané solo. ¿Ok? Solo. 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 Por más que mi viejo me dieron una educación de la puta madre. De la puta madre. La mejor educación disponible en Sudamérica. ¿Ok? ¿Qué instituto de empresa? ¿Qué Adolfo Ibáñez? ¿Qué Getulio Vargas? Loco. Eso todo es mierda. ¿Qué Instituto Monterrey de México? Nada de eso sirve, loco. La Universidad de Belgrano. Esa es la única facultad que sirve en toda Sudamérica. La primera Ivy League University de Sudamérica. Las demás son el resto, loco. Y hay universidades en la Argentina que quieren decir que son número uno. La DITELA, la San Andreas. Oye, oye, quítate esa estupidez de la cabeza. La única facultad de Sudamérica es la Universidad de Belgrano. Las demás son el resto. El resto. La venganza. La venganza. La venganza. Es tu mejor éxito. Yo soy Miguel de Miguel's Course. Presentando y abriendo este programa en filosofía de ventas. Ya regreso en un próximo video. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Gracias. Chao.